Mis cicatrices frente al espejo son el motivo por lo que a veces tiemblo. Bajo tu dedo señalas mi dolor y entre las risas sé que un día yo fui bello y aunque me llamen patito feo me da igual no quiero vuelta atrás. Soy así, no tengo miedo, estoy hecho de algo más. Yo sé que puedo volar, volar, volar. Mira cómo hago el vuelo. Y en este mundo lleno de confusión doy un paso firme, no hay dos como yo. Y aunque me llames patito feo me da igual no quiero vuelta atrás. Soy así, no tengo miedo, estoy hecho de algo más. Yo sé que puedo volar, 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 siendo un patito feo. Yo puedo volar, nadie me va a parar, volar, mirar cómo hago el vuelo. Dispara palabras jamás me harán caer. Si lanzas tus llamas, yo vuelvo a renacer. Volar, 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 volar. Yo sé que puedo volar, volar, volar. Mira cómo hago el vuelo. Yo puedo volar, nadie me va a parar, volar. Mira cómo hago el vuelo. Soy un patito feo.